Hoy a la tierra el cielo envía un mensajero angelical trayéndonos paz y alegría cantando el himno triunfal Gloria in excelsis Deo Gloria in excelsis Deo Ángeles cantando están Tan dulcísima canción Las montañas su eco da como fiel contestación Gloria in excelsis Deo Gloria in excelsis Deo Gloria in excelsis Deo Gloria in excelsis Deo